Hoy les traigo una compra completamente fuera de cupones, nada de cupones. Esta compra es de Family Dollar y Dollar General. En Dollar General hay algunos productos que tienen el 75% de descuento. Me encontré todos estos. Estas son esponjas para los trastes. El precio es de un dólar y con el 75% de descuento solamente pagas 25 centavos por cada una de ellas. Estas son manteles para poner para las cucharas. Igual son de a dólar, paga uno 25 centavos. Por todos estos productos cada uno de ellos yo pagaba 25 centavos. Estas son bolsitas para las frutas, para guardar frutas. Y también esta a dólar con el descuento solamente paga uno 25 centavos. Todos estos productos yo los encontré en Family Dollar con todo el descuento. Igual estas libretitas están al 75% de descuento. Yo pagaba 25 centavos. Esto es igual. Para los ice cream. Todos estos productos están a 25%. Hay más cosas. Les muestro mi ticket. Aquí está. Aquí está. A dólar precio regular. Y con el descuento solamente uno pagaba 25 centavos. Al final por todos estos productos yo pagué ya con taxas de 7 dólares con 53 centavos. Por todos estos productos que están aquí. Y en dólar general. Tienen ahorita de descuento los tickets que tienen este círculo en azul. Tienen descuento exactamente. No sé cuál es el descuento que tengan. Pero empieza uno pagando desde 50 centavos hasta 5 dólares. Es el máximo. Yo compré estos trajecitos. Son para niños. Yo pagué por este 2 dólares. Su precio era de 9 dólares. Y compré este otro. Igual. Este costaba 12 dólares. Por él yo solamente pagué 3 dólares. Es un trajecito. Y este igual. Este es otro. Este también estaba en 12 dólares. Y yo pagué solamente por él a 3 dólares. También compré un trajecito para niña. Igual estaba a 12 dólares. Y por él yo solamente pagué 3 dólares. Aquí está mi ticket. Este es de dólar general. Esta compra es de dólar general. Aquí están. Dejen que enfoque. A ver. Me voy por acá. Y ahí está mi ticket. Aquí está. Cada uno los pagaba yo a 3 dólares. Son los que están aquí. En el primero pagué 2. Pague 6 dólares con 21 centavos ya con tax. Y el segundo fue este. Otra compra separada. Aquí fueron 4 dólares. No, perdón. Fueron 5. Y ya con tax. Fueron 5.18. Por cada dos trajecitos los pagaba yo separado. Porque no sabía exactamente cuál era el descuento. Ni el precio que es. Esta compra de la ropa es en dólar general. Y como les digo. Solamente son los que tienen el círculo en azul. Solamente son los que tienen descuento. Esta es toda mi compra que yo hice. Le quería yo compartir. Como siempre estaba esperando videos. Les quería yo compartir esta compra. Esto es todo de Family Dollar. Hay muchas cosas al 75% de descuento. Pero yo solamente compré esto. Y lo demás es de dólar general. La ropita. Si les gusta ver mis videos. No se olviden suscribirse a mi canal. Para ser los primeros en ver mis compras. Y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego. Bye. Bye.